Hoy quiero presentarles un tema muy liberador, yo diría también con una profundidad intensa, una profundidad que nos va a catapultar hacia lo infinito del ser. Y para eso siempre es bueno, me gusta hacer preguntas, hacerles preguntas para que sean respondidas desde vuestro interior. ¿Cuál es el fin y el propósito de nuestra estancia aquí, en estos valles? Algunos dicen valles de lágrimas. Y lo propio de los controladores es que cada cual va a tirar para él mismo. Llámense grupos del despertar, llámense asociaciones, religiones. Y nos vamos a hipotecar, vamos a crear una dependencia hacia ideologías, partidos, familias, que prometen y van a prometernos paraísos, nos van a prometer utopías, donde nosotros en esencia y casi siempre no la vamos, no podemos alcanzarlas, casi nunca la vamos a alcanzar, alcanzar. ¿Por qué? Porque ya somos, y lo decía en vídeos anteriores, ya somos, ya somos eso que buscamos, en plural. Ya soy, yo soy, ya estoy, ya he llegado. Entonces la mentira es que te van a decir que no, te van a decir que este es el lugar real, este es el lugar, este es el grupo, las personas, mi sabiduría, mi conocimiento es el más genial. Por lo tanto, los demás o no están en la verdad o no llevan razón. Aquí los partidos políticos están siempre en esa dinámica. El otro es un facha, el otro es lo peor. Y yo soy quien tengo la razón, yo soy quien tengo la verdad. Y entonces, en este sentido, es en lo que yo les quiero, quiero tratar este tema, porque de ahí es que seremos y somos ya en sí muy manipulables, porque no sabemos dónde está la verdad. Se preguntan algunos, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y somos manipulables por eso, porque hemos perdido el centro, ese centro. Los taoístas hablan de establecer un equilibrio y de ahí que siempre estamos votando, siempre estamos eligiendo a los mismos de siempre. Aunque estos sigan cometiendo atropellos, sigan en la corrupción, porque nos movemos en una marea de la conciencia social, del subconsciente colectivo, que está todo programado, ya desde la infancia, desde los colegios, desde los colegios, desde el kindergarten, desde la guardería, como se dice aquí en España. Nos están conduciendo de aquí para allá. Pero ha llegado un punto, yo creo que vamos, la humanidad está llegando a una comprensión de dónde está la verdad, de dónde está la verdad, de dónde está realmente. Y en eso consiste, en saber quién soy. Porque mientras nos vamos a dejar manipular, porque creemos que ahí está la felicidad, allá afuera, en aquel colectivo humano, en aquel grupo, nos han creado un ego asustadizo, nos han creado un ego que no es responsable de sí mismo, cobarde, un ego que tiende a ser dependencia siempre, y también de los clanes familiares. Resulta, a veces, muy difícil también de independizarse. Hoy, más que nunca, que los hijos se independizan de los padres, les gusta eso, y eso está muy bien, es algo innato en el ser. Lo que sucede es que luego los hijos se meten en otros tipos de dependencia, de apegos y de esclavitudes. Pero bueno, esa es su experiencia. De ahí tienen que salir. En sistemas de doctrinas diferentes, que nos alejan. Todo esto, todo esto exterior, nos alejan cada vez más de esa frecuencia alta que tanto se está hablando y nos modulan a una frecuencia de mediocridad para que nos adaptemos al establishment. Pero toca llegar hoy a ese centro. Y este es el mensaje de estos pleiadianos, de estos seres de elevada conciencia y que tampoco hay que quedarse ahí. No hay que quedarse en ningún grupo. Es, como voy a hablar más adelante, es muy bonito poder tener esta capacidad de apertura, capacidad de mente. y no hacer y no crear, ya está bien, absolutos exteriores. Porque esto es justamente el origen de todos los sistemas totalitarios de las dictaduras y lo único que tenemos que llegar a comprender el conocimiento que tenemos que saber es que ya estamos iluminados. Esto a algunos, pues, resulta un poco chocante, no se entiende a la primera. Porque es que justamente eso nos gusta seguir como el burro tras la zanahoria que nos suministren la papilla el alimento dependiendo siempre, que no es malo, eh ojo, no hay que ahora romper por gusto hay que experimentar en los sitios y quedarte también ¿por qué no? hasta el final, bien, pero que sea por decisión propia es lo que te quiero decir. Esto que te estoy diciendo tú dirás ¿qué tendrá que ver con el mensaje de estos seres peyadianos? O sea, yo lo comparto porque los he escuchado y me parece que que tienen un mensaje para la humanidad. nosotros estamos en una cúpula en una burbuja en el planeta Tierra y creemos que solamente nosotros somos los que tenemos esa verdad absoluta pero es que estos seres nosotros también somos estos seres que venimos desde otras dimensiones el ser multidimensional multi de multitud pero no nos podemos quedar tampoco con esto siempre habrá más siempre estaremos en eterna exploración en eterno viaje pero que sea por nuestra propia decisión por lo que la conciencia está del poder decidir del poder cuestionarnos sería aquí la única condición hacia libertad del ser poder decidir poder cuestionarnos poder cuestionar ya que es verdad todo conocimiento es luz dicen los peyadianos todo conocimiento nos libera y todo conocimiento debería estar encaminado a llegar o por lo menos a tener conciencia porque ya estamos no hay que llegar metas ese es otro engaño llegar al conocimiento de la conciencia del ser del yo soy del tú ya eres del yo soy si alguien te predica otra cosa pues va a ser tiempo que vas a demorar en este ahora o sea cuando se dice el ahora es ahora es el ya es lo inmanente de que no existe el futuro y si no existe el futuro la meta es una ilusión la meta es una trampa esta es la conciencia de que ya soy en este ahora se habla de la hora pero es este el porqué de la hora ahora ya soy y para eso estamos experimentando ni bueno ni malo está bien es estupendo somos como unos turistas en el universo pero ojo sin ataduras estando y no estando somos eso sin que nadie nos diga ahora y nos delimite las fronteras yo mismo vengo de Cuba porque ahora estoy aquí en España porque he decidido moverme hubo un momento en mi vida en que dije ya está bien no voy a seguir aquí y me fui con toda mi familia es el poder decidir pese a todas las trabas que existían y que existen trabas de todo tipo burocráticas ideológicas políticas pero siempre he estado en el mismo lugar y esto espero que lo tengan claro porque a partir de ahí si no tienes claro esto es cuando te pueden manipular y esto hay que tenerlo claro en esta vida y en la otra en el más allá que no existe el tiempo ni el espacio para la conciencia simplemente nos movemos en el mismo centro metafísicamente y experimentamos en esa diversidad cósmica porque el cosmos el universo es diverso y eso es lo que estamos haciendo nuestro yo soy se está experimentando en diferentes planetas ahora mismo en diferentes seres en diferentes galaxias en diferentes sistemas de vida que para nosotros nos parecerían absurdos o abominables oscuridad luz dualidad por eso es que la tendencia de esta tercera dimensión y de los controladores es a que nos estanquemos en grupos en ideologías en sistemas de creencias en religiones en asociaciones del despertar de la conciencia en grupos de new age y no digo insisto de que sea mala esa experiencia que estas teniendo y no digo que te vayas ahora si te gusta quédate pero que sea tu decisión que sea por propia libertad que no estés ahí como un zombie como un cordero si te sientes a gusto y te sientes en paz la paz es una buena medida de que estas dice el cuando le preguntan al maestro como se que estoy en el lugar en el lugar el discípulo pregunta en el lugar adecuado y estoy haciendo lo que toca hacer y le dice el maestro porque tienes paz si tienes paz estás en el lugar indicado pero no porque nadie te obligue no porque quiero hacer que me da lástima fulana fulano que mira es tan bueno y quiere que yo esté aquí pero en el fondo realmente no me gusta ya esto ya es un síntoma de apego estamos constantemente queriendo complacer a los demás por x motivo afectivo los demás entonces se convierten en tóxicos vampiros energéticos porque se va a deprimir porque si me voy pues que van a decir pues la libertad consiste cuando tú te puedes independizar y te da exactamente igual emitir tu criterio decir lo que crees lo que piensas y te marchas recordando que siempre estamos en el mismo sitio metafísicamente simplemente simplemente que seas tú como conciencia libre de decidir y libre de seguir el viaje sin más ataduras y yo quiero que este punto quiero que quede claro te digo algo ya que ni pecados ni karma son ataduras para la conciencia infinita del ser si te das cuenta si lo sabes porque si no va a venir un ángel o un marconte o un equeregor y tú le vas a hacer caso es que tú eres divinidad en expansión y esto lo saben los que están allá arriba en la pirámide saben la condición que mora dentro de este cuerpo físico pero tú no lo sabes esa es la diferencia así que esto es lo que deberíamos tener claro y este este punto quiero que lo tengan claro ni karmas ni pecados y claro está si nuestra conciencia permanece en la ignorancia de lo que es si nos dejamos conducir por la mente egoica y este ego y no lo decimos tranquilo el ego es también es un personaje que para movernos existencialmente me sumo si quieres tener luego una experiencia de reencarnación vuelve a reencarnar por amor de reconciliación bien perfecto voluntaria que sea así me recuerda aquella anécdota de aquel viajero está en youtube lo pueden buscar que llega a los controles de aduana y estaban con las medidas estos con las medidas que hoy tenemos en los aeropuertos y que sucede que él sabía cuáles eran sus derechos y una vez él viajaba mucho y parece que se cansó de estar siguiéndole el juego este es un punto este es un punto importante nosotros consentimos en el juego y estamos siguiéndole el juego hasta que decidamos no jugar más pero si no conoces tus derechos y este sujeto este viajero ante cualquier pregunta que le hacían fuera de lo que tenía que hacer y que responder si lo tenía todo en orden y todos los papeles estaban bien pues le estaban haciendo otras preguntas que él sabía que se salía ya de sus derechos y él respondía no respondo pregunta y la chica de sanidad le preguntaba y él decía no respondo pregunta las autoridades que no tuvieron más remedio lo detienen lo llevan a un sitio para que cogiera miedo y al final le dijeron ciudadano prosiga prosiga su viaje así eso es lo que somos nosotros pero por desconocimiento entramos en la dinámica del juego esto es expansión realmente tener este conocimiento esto denota de parte de este que yo lo aplaudo desde aquí denota conocimiento de sus derechos por tanto que deberíamos de decretar de manifestar esto nuestra autonomía en el sitio donde estemos es importante tenerlo en cuenta es justo y necesario tener esta conciencia muy clara de que somos seres independientes totalmente cualquier autoridad que te quiera engañar o está está haciendo por tanto mal uso de su autoridad entonces tú tienes el derecho de detenerlos no respondo preguntas por ejemplo pueden haber otras más las leyes todo el sistema legal está preparado para que sea así lo que pasa es que ignoramos nuestros derechos ignoramos las leyes y seguimos y entramos en la dinámica del juego y mostramos todo lo que tenemos que mostrar para que nos dejen en paz pero esto es justamente precisamente lo que le está pasando a la humanidad que debido a esta ignorancia de identidad de no saber quién es es el miedo dado a unos sistemas de creencia de este colectivo infundado por supuesto por los controladores del cabal oscuro iluminati como se les quiera llamar hay que decirlo por su nombre estas logias de oscuridad que tratan de dominarnos nuestras conciencias solamente es todo mental la matrix es es todo mental hasta que la masa humana de fácil manipulación hasta ahora despierte despertar ese ese es el trabajo muy bien pues nada dicho esto esta introducción un poco un poco larga les dejo con esta información con este vídeo información pleiadiana espero que puedan verla con mente abierta poderla integrar si pueden detener el vídeo echar hacia atrás y volver a escucharla pues bien y les dejo con este mensaje que yo creo que nos puede ayudar y me pareció muy interesante el rescatarlos de nuevo que el contenido es extenso lo voy a dividir en diferentes partes ya he publicado otros vídeos hay una lista de reproducción que la pueden buscar donde están los mensajes de las pleiades algunos mensajes son son muchos por lo que me ha parecido revelador y liberador espero que por vuestras preguntas espero por vuestros comentarios y nada como siempre agradecerle a todos aquellos que están y permanecen en el canal muchas gracias abrazos de paz y bien y bien y bien y bien y bien y bien